...de dos años, temporada 2016, todo listo para el desarrollo de esta prueba, prueba especial, se dio la partida en el clásico lanzarina temporada 2016, retrasado un poco crowned y ahora Malicia se queda en el último, Lela Muti la que viene a dominar la carrera, Abuela Zayda presiona por la parte exterior y le plantea fuerte lucha, especial gol colocada en el tercero, en el cuarto lugar, corre Reina Chichi en el quinto crowned, en el sexto América y la yegua Malicia se quedó en el último lugar en el clásico lanzarina, Lela Muti por la parte interior dominando ahora por medio cuerpo Abuela Zayda que corre en el segundo lugar a solo medio cuerpo, a seis cuerpos, especial gol está colocada en el tercero, en el cuarto lugar trata de avanzar por la parte central, la yegua Reina Chichi y luego crowned, posteriormente Malicia América se quedó en el último lugar, Lela Muti intenta venirse de punta a punta, la del Perkin está dominando la carrera por dos cuerpos y medio, está la yegua Abuela Zayda corriendo en el segundo y Reina Chichi avanza por la parte central para el tercero, viene atropellando la yegua Reina Chichi contra Lela Muti que está dominando Lela Muti en la delantera, Reina Chichi en bala por la parte de afuera, a tres cuerpos, a dos cuerpos por la parte exterior y le gana el clásico lanzarina, la número siete Reina Chichi en el segundo Malicia en raya, el tercero para la número dos Lela Muti en el cuarto lugar crowned, luego América en el penúltimo especial gol, el último lugar le corresponde a la yegua Abuela Zayda. Gracias por ver el video.